¡Ya estamos en directo! ¡Buenas tardes, compitroneros! ¿Qué tal estáis? Como estáis viendo, bienvenidos a Spyro Reignited Trilogy. Tenía unas ganas enormes de empezar este juego y he decidido traer esta joyita, esta maravilla. Esto es historia, esto es historia. Y tenía unas ganas brutales de traer este juego. De verdad, una cosa terrible. He dicho, no me lo puedo aguantar. Quiero jugar al Spyro. Estaba entre este otra vez, el Crash Bandicoot Insane Trilogy, que también caerá en el canal. Pero he dicho, vamos del tirón. Me voy a meter... Aviso. Aviso. Me voy a meter una viciada. No sé lo que va a durar, porque vamos a jugar a los tres Spyros. Me voy a meter una viciada. A los tres Spyro, que agárrate, lorito. Agárrate, lorito. Y para empezar, ya os aviso que me voy a marcar un directo de 5-6 horas. ¿Por qué? Porque me sale de la polla. ¿Qué pasa? Soy más guay que nadie. Así que, vamos a darle. Muy buenas, Humaner. ¿Qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Bueno, voy primero a configurar que esté todo guay. No quiero que haya desenfoque de movimiento, la verdad. Vamos a dejarlo así. Vamos a empezar. Ranurita. Podemos coger, lógicamente, Spyro o empezar por el Spyro 1, el 2 o el 3. Yo, como... Es que me los voy a jugar los tres. O sea, me los voy a gozar como un hijo de puta. ¿Deberíamos empezar por el 1? Ayer hice un directo matando al dragón por primera vez en Hardcore. Buena. ¿Deberíamos empezar por el Spyro 1, el 2 o el 3? Os voy a ser sincero. Del que más recuerdos tengo, porque hace muchísimos años que lo jugué. Yo jugué al Spyro cuando era pequeño. Te estoy hablando de cuando tenía yo 7 años y tengo ahora 27. O sea, hace 20 años que no juego al Spyro. Del que más recuerdos tengo es del 2, del Riptos Rage. Luego, un poco más tarde, jugué al Gear of Dragons y creo que fue el 1, el que jugué más tarde. Por eso es el que más... Cronológicamente el primero. Pues entonces vamos a empezar con el Spyro 1. Un segundo. Lo dicho, me voy a meter viciada de 5 o 6 horas mínimo si es que no caen más. Así que agarraos, coged comida, bebida y venid ya cagaditos y meaditos porque no voy a parar. en el reino de los dragones. Guapísimo. ¿Qué pasa con ese personaje? ¿Qué pasa con ese personaje, Gnastig Gnork? Bueno, sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros para su causa. Te diré lo que pasa. Gnastig Gnork es una criatura sin flora. ¿Sin flora? Está prisionero en un mundo lejano sin amenazar al reino de los dragones. ¿Cómo que no? Además, es feo. ¿Feo? Eso no. Y ya estaría. Parece que tengo algo de trabajo. Gua, tío, la mejora, la mejora de Spiro es una cerdada. Es una puñetera cerdada. Desde lo que eran antiguamente los polígonos, los polígonos en los primeros Spiro, la mejora es una asquerosa cerdada. Mira, 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 mira qué preciosidad, gente. Mirad qué puñetera preciosidad. Por favor. Pero estáis viendo estáis muy buenas, ladrona. ¿Qué tal? Bienvenida. Dios, mira qué cerdada. Vale, ¿cómo, cómo? Ah, vale, así. Se corría lo que sería la X. Es que me tengo que acordar de los controles, gente. Hace muchísimos años que no juego a Spiro, pero muchísimos. Qué puñetera cerdada. Esto me lo voy a gozar como una maldita perra. Os lo digo ya, ¿eh? Bueno, lo primero. Mira, 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 por favor. En la cinemática se veía muy tierno. Sí, pero completamente. Bueno, vamos a empezar con el primer dragón. Dragón rescatado, Néstor. Esto sí lo recuerdo, ¿vale? El tema de rescatar a los dragones y toda la pesca. ¡Spyro! 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 Venga, hasta luego. Bueno, gente, por si... Supongo que ya todos lo conocéis, pero os voy a dar una... Os voy a dar unos pequeños tips de Spiro así súper rápido, ¿vale? Si os fijáis, Spiro tiene la libélula esta, ¿vale? Que se llama Sparks, que según su color pues te dice las vidas que tienes. En dorada pues tienes tres vidas y si te dan pues se va poniendo de colores más feos y te tienes que comer ovejitas para recuperarlo. Delvin lo que acabo de explicar. se llama Sparks y está aquí para protegerte y ayudarte. Presta atención y lo entenderás. Eladita este pues nos hace guardar partida. Bueno, normalmente nos hace guardar partida. No sé si aquí... No. Vale. ¿Veis que Sparks se ha cambiado como de color? Porque nos hemos hecho daño. La mejora. La mejora, tío. La mejora de los enemigos. O sea, es salvaje. No, lo siguiente. Fuá. O sea, estoy ahora mismo estoy puto cachondo de verdad. Pero por favor, tío. Pero por favor. Esto es una cerdada. Mira, ahí tenemos ovejitas. Punto de habilidad obtenido. Hostia. Esto no lo recuerdo. Mira, las ovejitas. Se come la mariposilla. Pum. Y ya recupera un poco de color. Vamos a comernos unas ovejitas más y nos recuperamos, gente. Me lo voy a gozar como una perra. Me acuerdo, sí que me acuerdo que había, que podías salir de los bordes, de los bordes exteriores aquellos y podía, y había también gemitas que podías coger, recuerdo yo. Lo recuerdo vagamente, pero lo recuerdo. que podías salir un poquito por encima. Colina de piedra. Bueno, todavía no vamos a todavía no vamos a ir a este primer mundo porque sé que se pueden hacer más cosas. Mira, otro dragón. Argus. ¡Hazlo otra vez! El jefe de los artesanos está al otro lado de un portal de la boca del dragón. Pero no estás listo, Spino. Primero, completa otra tierra de los artesanos. ¿Vale? Tenemos que completar primero, rescatar a todos los dragones de aquí y avanzaríamos a lo siguiente que sería la tierra de los artesanos. Es que, mira, 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 mira. O sea, ¿estás viendo esta puta cerdada? Mira la hierba. Mira la hierba. Mira el fuego, tío. O sea, ¿tú estás viendo esto? ¡Hostia putísima! La mejora, tío, la mejora de las llamas que ahora se ve que Spino tira el fuego por la boca porque en la versión original de Play que, por cierto, la tengo aquí para que lo veáis, ¿vale? Este es el 2. Pero fíjate la diferencia, ¿vale? Mira la diferencia, loco. Mira la diferencia. En el Spino original se veía como que tiraba tiraba las... Ahora guardo partida. Tiraba las llamas por la nariz, no por la boca. Es una puñetera cerdada la mejora, tío. Lógicamente no va a haber muchas mejoras más porque es, quieras o no, es una mejora gráfica simplemente. Y por supuesto me voy a hacer el 100%. O sea, eso te lo voy a aclarar. Me voy a sacar el puñetero 100%. Vaya oscuro. Vale, aquí tenemos otro mundo. Vamos a revisar antes los pasillos, gente. Lo dicho, 5 o 6 horas mínimo me voy a marcar, así que... Yo soy vosotros y me cogía comida, qué guapo, tío, que cuando lo quemas se queda ahí la hierba como quemada. Guau, guapísimo. ¿Con los árboles también? No, con los árboles no. Y esta puerta no se podía abrir, ¿verdad? No. Pero sé que se habría... Sé que se habría. No me acuerdo cuándo, pero sé que se habría. Putísima locura. Me encanta, tío. Mira, otro dragón. Tomás. Guau, lo estoy gozando como un niño. Y ya estaría. ¡Estoy puto gozándolo, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, ¡Qué guapo! Guau. Ya sé que solo es una mejora gráfica, tío, que no es más que un remaster. Pero es que lo estoy puto gozándose aquí. ¡Qué golpe a la infancia! ¡Y a la nostalgia! ¡Oh, Dios! ¿Cómo me lo voy a gozar? Plaza Mayor. ¡Oh, Dios santo! Todos los recuerdos me vienen. Me vienen todos los recuerdos de pequeño. ¡Ay, qué gozada! Nos lo vamos a jugar completamente sin prisa. Os lo voy diciendo ya, ¿eh? No me voy a tomar absolutamente ninguna prisa para pasármelo. Esto es demasiado bonito para... para no disfrutarlo. ¡Buah! La mejora, tío, en el movimiento. Porque antiguamente, o sea, era asquerosísimo el control. Era completamente ortopédico, no. Lo siguiente. Mira, el aeronauta. ¡Eh! Ya tenemos todas las gemas. Nivel completado al 100%. Punto de habilidad. Alcanzar la plataforma traicionera. Con línea de piedra quema el tulipán escondido. ¡Oh! Esto que son como... Como... No recuerdo... Esto era como desafíos. ¿Eran desafíos, gente? No recuerdo yo si eran como desafíos para que te dieran algo. Es que no... Es lo único que no recuerdo del Espíritu 1. El tema de los puntos de habilidad. A ver, vámonos a esto, por ejemplo. Con línea de piedra. Mira, mira, mira eso. Mira eso, papá. ¡Oh! ¡Que nos movemos! ¿Qué podemos...? ¡Oh! 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 ¡Pero mira eso! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Que se me está poniendo durísima! ¡Oh! Pero... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! Ah, vale, vale, con el gatillo izquierdo centramos la cámara con lo que serían L1 y R1 rodamos que esto yo creo que no estaba en el primer espiro. Esto creo que es una mecánica nueva, ¿eh? Y con el gatillo derecho podemos también... podemos quemar. ¡Oh, tío! ¡Qué guapo! Claro, pero cuando estamos corriendo no podemos... No podemos quemar. ¡Qué guapada! ¡Qué puñetera guapada! Aunque a mí me gustaba más utilizar los botones directamente en vez de los gatillos. Pero yo... Esto de... Esto de rodar... Esto no recuerdo yo que esto... A lo mejor sí estaba y yo no lo recuerdo. Pero yo juraría que esto no estaba en el original. ¡Astor! Cuando liberes a los dragones atraviesa esta cosa con pinta de vórtice. Así podrás regresar a la tierra de los artesanos. Pero primero voy a contarte una historia. Mejor no. ¡Chao! Y ya estaría. Vale, por aquí volvemos al mundo de inicio. Y por supuesto... ¡Ah, mira! Es verdad. Podíamos tirarnos algunas veces por un poco más del límite. ¡Guau! ¡Tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Llave! Sí, estos eran ya los cofres que tienes que embestirlos. Ahí está. La llave no recuerdo para qué se utilizaba. Creo que abría una puerta puede ser o era un cofre especial. Recuerdo algo así me suena que era una puerta o un cofre especial o algo así. Es que no quiero correr porque quiero quiero apreciarlo todo, tío. Quiero apreciarlo todo. Está putísimo guapo. Espera, 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 espera. Ah, mira, por aquí. ¡Eh! puede ser puede ser puede ser estoy oyendo a los bichos estos que corrían súper rápido. ¿Puede ser? ¡Oh! Mira los pastores, tío. ¡Los pastores! ¡Buah! Mira, ¿ves? Se puede subir por ahí arriba. ¿Veis que hay gemitas por ahí? ¡Oh, tío! Sí, 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 sí. Ya me van viniendo recuerdos así de un poco de todo. Estoy viendo un bicho que había muy jodido en el espiro que eran como unos bichos con una especie de turbante que te vacilaban y iban corriendo súper rápido y tenías que pegarte unas carreras increíbles para cogerlo. Pero te daban premios importantes. Mira, otro dragón. ¡Guildas! Y ya estaría. Y ahora es cuando podemos hacer así. ¿Ves? ¡Qué guapo, tío! Creo que podíamos caernos. Por supuesto no me voy a... ¡Coño! ¡Coño! ¡Oh! ¡Buena! Pues este es el límite, gente. Y ahí no podía ir yo, tío. No. Eso ya está fuera de los límites. ¡Buah! 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 Estoy puto flipando, gente. ¡Eh! ¡Cofre! Hay que revisarlo todo bien porque es que puede haber cofre en cada esquina. Vamos a revisar todos los torreones estos. Mira. Anda que me voy a equivocar. ¡Uf! Me estoy poniendo tremendamente palote, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí! ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo ahí como vacila? Como diciendo ¡Míralo que tengo! ¡Nene, ne, 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 ne! Vamos a intentar cogerlo. ¿Veis que corre? Vamos, que se las pela. No recuerdo si llegaba a un punto en que le cogías o... ¡Venga, venga, venga! ¡Que estamos a puntito! ¡Ay, tío! Nos hemos chocado. Yo creo que llegaba a un punto en que le cogías. Ahí está. Solo tienes que ir recortando hasta pillarle. Aunque creo que podías llegar a hacerle en plan... No, en plan así. ¡Aro! ¡Pum! Sí, así. Con el gatillo es más fácil. Para las carreras con el gatillo es mucho más sencillo. Con el gatillo Yo creo que podía subir por aquí Gente Juraría que se puede O a lo mejor no A lo mejor yo me estoy confundiendo No, creo que esta zona ya no se puede Pero tiene que haber más cosas por aquí Vale, parece que estas columnas son el límite Mira, por allí hay más Más gemas No recuerdo si se llamaban gemas o esmeraldas Yo creo que eran gemas O eran simplemente tesoros Para mí que eran gemas Yo siempre los llame gemas Guau, tío, guapísimo Putísimo guapo Nos quedan bastantes que coger, eh Ya te lo voy diciendo 148 de 200 Y nos faltan dos dragones Pero no recuerdo si estas gemas y los dragones que nos quedan son en este mismo mundo O son en los otros Ahora iremos a otro mundo y lo comprobaremos Si son todos en conjunto Si son todos en conjunto pues simplemente ya nos vamos de aquí y fuera No, mira, mira, mira Nos quedan dos dragones Nos quedan por encontrarlos aquí Aquí mismo Vale, pues vamos a buscarlos, gente Mira, 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 mira Buah, tío Hay un puto flipanding Ah, espérate Mira, creo que era No, por ahí no Por este, por este Me parece a mí, eh Míralo Que sí Que te espere Mira cómo se mueve, eh Que te espere, compañero Linda ¡Spyro! Nos falta un dragón Hay que buscarlo ¿Dónde era el último dragón, tío? ¿Os acordáis de dónde era el último dragón? Gente Esta zona ya la hemos visitado Ay, tío ¿Dónde estaba el último dragón? Ahí ya hemos subido Hostia, cómo era Y quiero recordar Cómo era Lo de Lo de Planear Y después de planear Dejarme caer Simplemente Así no Buah, tío Lo de rodar Me parece la hostia Esto yo no recuerdo Que estuviera En el Spear original Te lo digo ya Puede ser que Vámonos Digo No creo Creo que había un pozo ¡Oh, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, mira! El cofre especial Y aquí estarán Todas las gemas Que nos faltan Imagino yo Aro Pum, pum, pum 200 Nivel completado Al 100% Ya podemos volver Gente Nice Digo Algo me sonaba Algo Me sonaba De un pozo Míralo Anda ¡Oh, tío! ¡Qué guapo! Artesanos Al 100% Colina de piedra Al 100% Lo que quiero Es lo de los puntos De la colina de piedra Quema el tulipán Escondido ¿El tulipán Escondido? Vale Hay como Hay como tareas Tulipán Escondido ¿Dónde hay un tulipán? Imagino que podré volver En cualquier momento A hacer todas las tareas Pero bueno Si puedo hacerlas ya Un tulipán Gente A ver ¿Qué más tareas hay? No Espera Eh Coño ¿Cómo era? Cojones Si lo he hecho Hace un momento A ver ¿Qué era aquí? Oye ¿Cómo era? ¿Cómo era para? Joder ¿Cómo era para La mierda esta De las tareas? ¿Me acabo de perder? Ah Punto de habilidad Cojones Que no lo veía Quema el tulipán Escondido Plaza mayor Pacificadores Bueno Estamos en Vamos por orden Colina de piedra Quema el tulipán Escondido Hay que buscar Un tulipán No será esto ¿No? No creo No Sería demasiado simple Tiene que haber Otro sitio Donde haya una especie De tulipán Escondido Vamos a buscarlo Gente Quiero Quiero Encontrar Es que No sé Eso es lo único Que me suena Así un poco Ah Míralo Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Amigo Mío De mi corazón Latino Que acabo de ver El tulipán Escondido Vamos Este juego Aparte de Que lo voy a disfrutar Como un puto niño Chico Va a ser una guía 100% Del Spyro Hoy He dicho Spyro Tío Muérete del asco Mira 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 Donde está El tulipán Escondido Mira Donde está El tulipán Escondido Gente Lo acabo De ver Aquí está Mira El tulipán Ahí lo llevas Va a ser una guía 100% Del Spyro Que me lo voy a hacer Completamente Al 100% Con todas las tareas Ya pues Esto Lo de las Lo de las Puntos de habilidad En sí Que es lo que hacía Ya no me acuerdo O sea Simplemente eran Como Puntos de vida Y ya está Hostia Hay 12.000 gemas Loco Y llevamos solo 300 Bueno Plaza mayor Todos los toros Atascados Bueno Parece que aquí Ya podemos Completarlo Ya lo hemos Completado Todo al 100% Gente Solo teníamos Una tarea Oculta Así que Podemos irnos Por el portal Buah Me encanta Tío Las texturas Mira 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 Las texturas Tío Del puto Dragón Y Es que Me encanta Como echa El fuego Porque es que Se nota Que lo echa Por la boca Me puto Encanta Me flipa No Así no ¿Cómo era? Ah Era con la I Míralo 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 Mira 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 Pop Y te dejas caer Perfecto Ya está Ya pues vamos a A casita Da un pelín De lag Ojo Y si vamos corriendo Directamente a por este Ahí está Pum En la boquita Puto Putito Aquí no Eh Espérate ¿Qué hay aquí? Tostado Hostia No recordaba Que aquí había Otro mundo Entonces Habrá también Una tarea Aquí Torres Encantadas Quema el sombrero Del mago azul Eh Jax Perfecto Vale Jax es un jefe Bueno Vamos a Vamos a buscar Plaza mayor Vamos por orden Gente Colina de piedra Ese ya lo hemos hecho Es este Valle oscuro Tenemos tarea En valle oscuro Plaza mayor Pacificadores Doctor Shemp Cuevas elevadas Ciclón Aldea fortificada No No hay tarea En valle oscuro Pero de todas formas Iremos Yo recuerdo Que estaba Por algún lado De Plaza mayor No Me ha parecido Verlo ¿Dónde lo he visto? Puede ser que por aquí Ah Sí Aquí Aquí está Plaza mayor ¿Qué tenemos que hacer En plaza mayor? Todos los toros Atascados Ok Buah tío Me encanta Estoy Puto Flipando Las gallinitas Vale Aquí ya Hay que pillar Doscientas gemas Cuatro dragones Y un huevo Nils Coño Bienvenido A la plaza mayor Spyro Ya puedes Explorar La zona Planeando Echa Un vistazo Y ya estaría Las gallinas Creo que funcionaban Igual que las ovejas ¿No? Sí Igual Exactamente igual Todos los toros Atascados Pero Atascados ¿A qué te refieres? A que los tengo que atascar Es que es lo que yo entiendo O sea Que tengo que atascarlos En algún sitio O simplemente Me los cargo Mira Ahí tenemos otro dragón Al que no podemos acceder todavía Buena 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 Estoy como un niño Ahora mismo Ojito Que ahí se puede subir Imagino que desde ahí arriba ¿No? Desde algún sitio Se tiene que poder subir Quizás Quizás desde Por ahí arriba Por ejemplo Tiene toda la pinta Ojo Que me he dejado ahí Una gema Vale De momento No quiero tocar a los toros Porque quiero hacer la tarea Esa que me han pedido De todos los toros Atascados Es que no sé A qué se refiere Con todos los toros Atascados Exactamente Debling Toma Gracias Eso ya me lo han dicho No sé para qué Estás repitiéndome Cosas Que ya sé Eh Ya estoy oyendo Al ladrón de huevos Míralo Ahí arriba está No sé cómo tengo Que atascar A los toros Si me queda Que vienen a por mí No Pasan de mi cara Es que no sé A qué se refieren Con todos los toros Atascados Colegas Mira Yo de momento Me los voy a cargar Y ya Veré cómo se hace De verdad Porque no tengo Ni puñetera idea Ya lo he hecho Campeón Tranquilo Bueno Lo voy a hacer Pero como si ya Estuviese hecho Vale Por aquí Podemos ir Ya a casa Y si Imagino que si Les doy una embestida A los toros Me los cargaré Igual A esto se refiere Vamos a salir del nivel Ya lo entiendo Hay que embestir a los toros No prenderles fuego Embestirlos Para que se queden Atascados Vale Para que se queden Atascados Con los cuernos Ya lo entiendo Ya lo entiendo Venga Pues vamos a repetir Es que quiero hacer Las tareas del tirón Si puedo Gente Si puedo Quiero hacerlo Por cierto No os lo he comentado Llevamos solo 43 minutos De directo Pero bueno Os lo comento Ya que estamos Hostia No me digas Que me he quedado Sin toros Aquí Ah no 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 Vuelven a estar Vuelven a estar Pero Me he abierto Un patrón Por si Quereis ayudarme Para que el canal Crezca Pum A la boquita Vale Simplemente Entrais 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 A Patreon.com Barratasmaniac Y podéis Zoom Podéis Haceros Patrones Desde Desde 3 euros Mínimo Entonces Si queréis Ayudarme Porque veis Que el proyecto Os mola Pues podéis Hacerlo De esa manera Y me Me ayudáis Enormemente De verdad Solo quería Comentar eso Vale Ahora iremos Vamos a por el Manco Ese Que en verdad Yo creo Que puedo Vale Vamos a hacer Lo de los Toritos Primero Pum En la boca Yo creo Que puedo Desde aquí Ay Si Si Llego 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 Vaya Que si Llego Vamos Logro Desbloqueado Hoja En el Viento Mola De momento Vamos a Coger Todas Las Gemitas Y ahora Le cogeremos Tranquilo Que le Cogeremos No me No me Preocupa Le Cogeremos Donde Esta No No le Veo Bueno Ah Coño Que está Ahí abajo Ea Ya hemos Hecho Todos Los Toritos Ya Estaría Tarea Completada Ah Y esto Era con Fuego ¿No? Ahí está Ya tenemos Toda la Gema Dragón Rescatado Thor Pero ¿Por qué Le dicen Spyro? No lo Entiendo Es Es Spyro Ay Dios Nos falta El huevo Y completamos El nivel ¿Por qué Spyro? No ¿Por qué? En serio ¿Por qué? ¿Por qué Spyro? No 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 Hola ¿En serio ¿Por qué? Ay Ay A ver Vuelve a estar ahí Vamos a ver La ruta Que hace O bueno Vamos a intentar Pillar Los del tirón Tío Tío Eso es trampa Lo voy a tener que coger En ese salto Gente Es que no queda otra Lo tengo que coger En el salto Ya está Easy Nivel completado Al 100% En el saltito O sea Fuera para arriba O para abajo Tenemos que cogerle Por cierto Gente Se ve fluido Yo creo que sí ¿No? Un momento Un momento Oye ¿Por qué ¿Por qué Se ve tan Ultra lag? O Yo me estoy Haciendo Ideas raras No sé ¿Eh? Juraría Que se está Viendo Con un lag De la muerte ¿Por qué ¿Por qué? Sí, sí Por algún motivo Se está Viendo Con un lag De la muerte Y no sé Por qué Cosa más rara ¿No? ¿Será que Twitch Está Hecho mierda? Ahora mismo Porque como está Todo el mundo Digo Como está Todo el mundo Así en plan En sus casas Pues estarán Colasando internet Seguramente No lo sé Un saludo Vale 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 ok let vale Wait a moment Tarda un segundo, gente Ok, ya está Te lo juro que No sé No sé Por qué se ve tan lag Yo creo que es por eso Por el tema de De que está ahora mismo todo el mundo en internet Y están Reventándolo todo Porque si no, no me cuadra Esto No sé, tío Bueno, como lo estoy grabando de todas formas, gente Como de todas formas estoy grabando Yo espero que vosotros si lo estáis viendo más o menos medio que Pero que tal, como estoy grabando a la vez Pues vamos a subir la serie también al canal de YouTube Vale O sea que no os preocupéis si se ve lag Que Sea aquí o en YouTube la vais a tener Y espero que se vea bien Vale Pues tenemos Pues tenemos artesanos Colina de piedra Plaza mayor Pacificadores Asusta a seis norks Y mételos Entiendo hace campaña Vale, pues no era aquí Esto es tierra de artesanos No era aquí donde podía salirme Sino en colina de piedra Vamos a otro Al último mundo que nos queda Que me parece que es Este de aquí Valle oscuro Boom En la poquita Güey Me encanta, tío O sea, lo estoy Te juro Puede que no lo parezca por mi cara Pero lo estoy puto flipando Como un niño De verdad Buah, tío La música La música, tío La música Ojito Que estos tienen escudos Que les protegía De mis llamas Me acuerdo O O juraría yo Vale Cofre especial Que necesita llave Gente Ojo Cuidado No recuerdo Este mundo Bueno Este nivel En particular Aquí solo hay 100 gemas Y 3 dragones Vale Debería ser No hay huevo Debería ser Teóricamente Sencillo Ojito En serio Míralo Míralo Anda Eres tú No sabía Si lograrías Escapar De esas criaturas Abominables A mí no se atreven A molestarme Pero aquí va Pero aquí va un consejo Su armadura metálica Es a prueba De fuego Así que carga Contra ellos Y ya está Y ya está Que agradable ¿No? Wow Consejo de amigo Pero qué bueno Eres titán No sé No sé Cómo No se me habría ocurrido Si no me lo llegas a decir Campeón Increíble Wow Increíble Grandes consejos Mejor persona Un segundo Mierda Mierda Que he hecho Ahora Arreglado Vale gente Continuamos Seguimos ¿Cuántos llevamos? 17 de 100 Fácil Ojo Por aquí podemos bajar Vale Coño Pues ya está Vamos a coger primero Lo que había arriba Y ahora bajamos Porque tiene pinta De que es por aquí Oye Parece como que salta Bastante alto ¿No? Logro desbloqueado Enciende el fuego Toma Buena No sé Es que lo he visto y digo Parece que se pueden encender Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo O toma Ahí lo lleva Papuchi Darius Madre mía Easy Saló el referente Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Jamás 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 se me habría ocurrido Por mi propio pie Que tendría que darles Una llamarada Para cargármelos Porque como todo el mundo sabe No voy a atacarlos De ninguna manera No Voy a huir Y voy a esperar A que tú me lo digas Para poder hacerlo Claro que sí Campeón Vamos a parar el momento La grabación Que ya hemos hecho una hora Y ahora retomamos Y ahora retomamos